Amigos, ¿qué tal? Qué placer enorme saludarte a esta hora de la tarde. Estamos pasando en estos momentos unas cortas vacaciones en Tamblalempira, lugar que vio nacer a mi esposa Ruth de Alfaro. Y de este lugar quiero invitarte a que visites nuestras plataformas digitales. Nos encuentras como Joel Alfaro JR. También visita nuestro canal oficial en YouTube. Nos encuentras como Joel Alfaro JR. Sin duda encontrarás material que va a edificar tu vida en gran manera. ¡Saludos!